Por todas esas modificaciones que se hicieron a la Constitución, a las leyes, aquí abro un paréntesis para recordarles que cuando se aprobó la reforma energética, repartieron sobornos a legisladores. La esencia es de que las grandes corporaciones empresariales y las cadenas comerciales pagan tarifas más bajas que lo que pagan los consumidores. De 40 mil pesos recibirá un subsidio sumamente jugoso y solamente terminará pagando 14 pesitos. López Obrador destruye a Loxo, destruye a Walmart. Estas empresas que se ampararon ante la ley eléctrica del presidente, como Bimbo, no les conviene que entre en vigor dicha ley, pues no te imaginas lo que estas empresas pagan de luz eléctrica. Son centavos en comparación de lo que pagas tú en tu hogar. Los intereses que AMLO está tocando son multimillonarios, pues incluso recordemos cómo Walmart sigue debiendo a las arcas de la nación más de 16 mil millones de impuestos. Y cómo se ofreció a pagar, con dádivas, con limosnas, al mismo presidente de México, ofreciéndole despensas en lugar de pagar sus impuestos. Ahora sabes por qué este grupo empresarial no quiere a López Obrador en el poder y están dispuestos a pagar el precio que tengan que pagar para sacar a López Obrador de la silla presidencial. Ahora sabes por qué los jueces federales como Juan Pablo Gómez Fierro están otorgando a diestra y siniestra los amparos en contra de la ley eléctrica del presidente, porque estas empresas multinacionales les están ofreciendo miles de millones de pesos. Lo que estás a punto de ver no es cualquier información, antes de iniciar es mi deber comentarte que lo que estás a punto de escuchar hará que te hierva la sangre del enojo, pues por primera vez en la historia sin pelos en la lengua, López Obrador exhibe cuánto pagan de luz eléctrica estas empresas, a pesar de ganar miles de millones de pesos todos los días. No quieren pagar sus impuestos y muchísimo menos quieren pagar sus servicios. Una vez dicho esto, toda la información solo aquí en Alerta Express. Yo soy Leo Sosa, comenzamos. Mil millones de pesos por subsidios de luz eléctrica solamente en el 2020 fueron otorgados a Bimbo, a Walmart y por supuesto al Oxxo. Mientras un establecimiento como Oxxo debería pagar al mes aproximadamente 40 mil pesos, solo terminará pagando 14 pesos, así como lo acabas de escuchar. De 40 mil pesos recibirá un subsidio sumamente jugoso y solamente terminará pagando 14 pesitos. Eso no es un saqueo desmedido de estas empresas. Y esto es apenas de lo que se sabe. No hay una ni dos empresas en México. Hay cientas que encontraron en México el país perfecto para saquear el gobierno priista y panista que requerían para hacer sus cochinos negocios bajo el agua. Por todas esas modificaciones que se hicieron a la Constitución, a las leyes. Aquí abro un paréntesis para recordarles que cuando se aprobó la reforma energética repartieron sobornos a legisladores. Y es un asunto que está en manos de la fiscalía. Cierro el paréntesis. La esencia es de que las grandes corporaciones empresariales y las cadenas comerciales pagan tarifas más bajas que lo que pagan los consumidores. Y aquí está el costo por esta inversión en capital. Fotovoltaica es la solar. Eólica es la que se genera con aire, con viento. Es la más barata. Entonces, ¿por qué los señores que están vinculados a estas sociedades de autobasto te dicen, es que nosotros consumimos energía limpia y barata? ¿Será? Yo quisiera, esto tiene que ser también una cosa de un diálogo con las empresas, pues que las empresas presenten sus datos a ver si estamos equivocados. Pero esto es lo que hay. Fíjense, la hidráulica es la más barata. La hidroeléctrica que se ha mantenido olvidada. Querían los gobiernos neoliberales que la destruyéramos, que la dejáramos ahí. 60 años, 50 años sin inversión en las nuevas turbinas. La nuclear, barata. ¿No? El carbón, el ciclo combinado de CFE. Este es importante, fíjense, porque los ciclos combinados son los que usan gas. No que los privados son más eficientes que la CFE. Es más barata la CFE. Y ya la otra, obviamente, son algunas energías que se generan con diésel, que es un combustible caro, y algunas, en menor medida, con combustible. Le damos a la siguiente, por favor. Este es un caso emblemático de la energía limpia y barata. Resulta que hay un contrato de esos que habló el licenciado Bartlett de producción independiente con la empresa Iberdrola. Esta empresa puso una central en la venta. Habrá que preguntarle a ustedes, que son periodistas, a ver si pueden investigar cuánto les pagaron a los pobladores, si no hay inconformidad social, ¿no? Este, con esa central que se estableció ahí. Esta central se llama la venta 3. Vende energía CFE a un precio de 2.73 pesos por kilo cuadro. Fíjense nada más, ya de entrada, 2.73. ¿Cuánto pagaba el hogar que dijimos ahorita? 2.30. Ya de entrada me la está vendiendo a 2.73. ¿Será que puedo vender las 2.30? O sea, ¿la voy a poder vender a 2.30? Seguramente sí, pero con un subsidio. ¿A quién estaríamos subsidiando realmente ahí? A los señores. ¿Es barata entonces la energía eólica? La CFE lleva esta energía desde la central eólica a toda la región oaxaqueña por un costo de 1.28, es decir, el costo de la transmisión, de la distribución, de otros servicios adicionales que se requieren para que la energía llegue a los hogares. ¿Cuánto es el costo total entonces por llegar a un hogar de Oaxaca? Porque además es energía que la Comisión Federal de Electricidad está obligada porque es un contrato con Iberdrola a 25 años. Entonces tenemos que hacerlo. ¿A cuánto nos costaría? 4 pesos. ¿A cuánto lo podemos vender? A 2.33. Te dicen, ah, es que la CFE es ineficiente. Tiene subsidios altísimos. Por eso es que va a quebrar porque es ineficiente. Es ineficiente o de entrada tienes un contrato abusivo, leonino, ¿no? En donde ya estás poniendo desde el inicio condiciones para el subsidio. Entonces este es el costo y esto es a lo que tendría que vender. 40 centavos de subsidio por kilo de Oaxaca para la empresa Iberdrola. ¿De dónde salen los subsidios? Pues de la hacienda pública, de los impuestos. La otra salida que hicieron los neoliberales es aumentar las tarifas. Porque prometieron con su reforma energética de 2013 que iban a bajar. Pero díganme, ¿quién de ustedes vio que bajaron las tarifas entre 2013 y 2018? Subieron en 35%. ¿Por qué subían las tarifas? Pues como no aumentaban los... Porque el poder es una tentación a tonta, a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Gracias. 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 Gracias.